Hola que tal amigos, bienvenidos a un nuevo video, en esta ocasión tengo la oportunidad de hacer una colaboración con el canal de Android HD, por lo cual estoy super contento de poder hacerlo. Antes de comenzar quiero invitarlos a que visiten mi canal y se suscriban, eso me ayudaría bastante ya que últimamente me han pasado cosas muy difíciles. Primero pues me estafaron al intentar comprar un celular, luego hace apenas unos pocos días me encontraba grabando un video en un parque, cuando unos tipos pues llegaron y me golpearon y obviamente se llevaron mi cámara, por lo cual ahora me dejaron sin mi principal herramienta para grabar, pero esperemos que eso no sea inconveniente para seguir subiendo contenido para ustedes, así que no se diga más y en este video les traigo un top 5 de mejores juegos para Android, así que comencemos. Número 1. Reckless Getaway 2. En este juego contaremos con un vehículo con el que tendremos que escapar de la policía, a lo largo del juego recolectaremos monedas que nos servirán para poder comprar nuevos autos, como puedes ver cada auto tiene una escenografía diferente y también encontraremos algunas ayudas especiales como por ejemplo hacer saltar a nuestro auto, también podremos crear una onda expansiva que nos quitará de encima a la policía cuando estemos rodeados. Este juego es gratis, no requiere internet para jugar y es compatible con un gamepad. Número 2. Faily Breaks En este juego tendremos que ir esquivando todos los obstáculos que estén en el camino y así avanzar la mayor distancia posible sin chocar, también recolectaremos monedas que nos servirán para comprar un nuevo carro y también comprar un nuevo traje para nuestro personaje, a lo largo del juego encontraremos algunas ayudas como misiles, escudos y muchas cosas más que sin duda nos servirán bastante, el juego es gratis y no se necesita internet para poder jugarlo. Número 3. Puzzle Fighter Este juego es el único del top que necesita una conexión a internet para poder jugarlo y es que aquí encontraremos batallas online con otros usuarios, la temática del juego es que tenemos que ir recopilando cubos del mismo color y de esta manera nuestro personaje realizará combos para vencer a nuestro contrincante, recuerdo que cuando era pequeño jugaba este juego en las maquinitas que le echabas una moneda por unos minutos de diversión, por suerte ahora podemos jugarlo desde la palma de nuestra mano, el juego es gratis y si necesita una conexión para poder jugarlo. Número 4. Pixel Combat Estoy seguro de que ya sabes a qué juego se parece este ¿verdad? Pues sí, básicamente es Minecraft, pero en lugar de crear casas y esas cosas, aquí tenemos que matar zombies al estilo de Call of Duty, ya que podemos tapar las puertas y ventanas con pedazos de madera, también contaremos con una tienda de armas y los zombies llegarán por oleadas, la verdad está muy divertido este juego, lástima que no sea compatible con un gamepad, pero sí se puede jugar sin internet y es gratis en la Play Store. Número 5. Vertigo Racing En este juego nuevamente está involucrado un auto, pero aquí solamente tendremos que controlar el freno y el acelerador para poder pasar los niveles, los cuales consisten en llegar a una cierta distancia sin que salgamos de las curvas o choquemos en el auto, también se gastará la gasolina por lo que tendremos que ir a toda velocidad, a lo largo del juego ganaremos monedas que nos servirán para comprar y mejorar nuestros carros, así como también desbloquear otros escenarios, el juego es gratis y no necesita conexión a internet para jugarlo. Así es como llegamos al final de este top, recuerda que si te gustó el video suscríbete a mi canal que se encuentra en la descripción del video, ahí estoy subiendo videos como este, tops de aplicaciones, reviews y unboxings. Y bueno amigos, espero que este video les haya gustado, no olvides suscribirte y hasta la próxima.